Mi nombre es Perla Coraza Jiménez y pues nuestro México del futuro me gustaría que hubiera pues más seguridad, más oportunidad de empleo porque pues en esta ciudad pues si falta algo y pues mucho respeto a los niños, a las personas, que haya como que más armonía podría decirse para que pues mejoráramos nosotros y pues mejorará el futuro que pues vamos a dejar.